Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I gotta keep it, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl, I'm your baby, I'm your baby Sexy mama You drive this fire When you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano para la vida, mi vieja Pana, para, 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 mi vida Pano, pano, peta, para, panas It's looking out so right It's getting right in my sight Is in love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Ya ahora